muy buenas a todos gente qué tal cómo estamos bueno amigos en este la continuación del vídeo que hice ayer ok entrando en esta cuenta que acababa de subir al sea 3 y enseñándoles el screen más brutal top 1 que les va a ayudar en encontrar todo lo más difícil de el blog fruit en mi vídeo anterior les enseñé cómo entrar en el disco del 0 home y cómo y buscar los la raíz vos en ese vídeo conseguimos matar a rey indra y nos dio su casco y conseguimos matar a catacore b2 y ya tenemos el fragmento espejo porque como pudieron ver en ese vídeo y si no lo han visto les recomiendo que lo vean antes de éste hoy para que entiendan cómo se hace ok bien entonces en el vídeo de hoy quiero conseguir la triple katana que es algo que ustedes también me han pedido y me dice campeones como conseguido la triple katana enséñame un script que nos ayude a hacer entonces en ese vídeo en este vídeo voy a explicarles cómo lo pueden hacer absolutamente gratis sin ninguna dificultad con el 0 hub bien entonces lo primero que tenemos que hacer amigos en los siguientes y para todos ustedes que me preguntan campeones donde está el script como lo descargo el script y amigos no siempre lo dejo aquí en el comentario fijado y en la descripción del vídeo ok para que todos ustedes lo descarguen y lo utilicen como yo lo voy a explicar aquí en este vídeo ok bien entonces ya cuando tienes su screen que ya lo descargaron me encuentro en el delta porque siempre hay personas que me están preguntando lo mismo y por eso decidí grabar en delta este script funciona incluso funciona en arceus funciona en codex funciona en computadora funciona en iphone que funciona en cualquier lugar lo único que diferencia del iphone al android son los ejecutores pero los scripts es lo mismo en cualquier lugar bien ya yo tengo mi screen ok lo voy a colocar aquí en el ejecute del delta y le voy a aquí ejecute y solamente esperamos unos segundos que se abra ok bien ya apareció mi 0 1 3 tanto como unos 5 segundos 5 o 6 segundos que no tarda mucho así que no se desesperen hay personas que dicen campeones yo coloque el screen no me aparece nada no sé que hice mal no no funciona no funciona no funciona solamente tienen que copiarlo bien amigos 100% en inglés voy a mostrarle aquí como pueden ver miren el script y cómo está copiado love dream game y dicen más palabras si por casualidad ustedes descargarán el script y tienen algo que le traduzca los textos de inglés al español tienen que deshabilitarlo ok si ustedes copian algo en español aquí en el en el roblox en el flusos en cualquier lugar en cualquier juego nunca pero nunca les va a abrir entonces tienen que fijarse correctamente de que esté completamente en español y sin espacios ok por ejemplo si yo pongo esta parte de aquí en español esto nunca va a abrir amigos esto nunca nunca va a abrir muchos te cometen este error y cuando van a colocar el script lo ponen así juego y de esta forma amigos que diga juego está mal le pueden dar mil un millón dos millones de veces al al botón de ejecute y nunca pero nunca se va a ejecutar ok entonces fíjense bien que esté copiado en inglés y que no tenga espacio y ya he dicho esto muchas veces y siguen cometiendo los mismos errores ok bien entonces ya teniendo me escribí aquí que es lo que voy a hacer ahora ok primero que nada si ustedes van a comprar las triple katana tienen que ver que tengan el dinero ok cada espada cuesta dos millones de belly y la al final para juntar las tres y hacer la triple katana necesitamos también dos millones más en total son ocho millones de belly que necesitamos para tener nuestra técnica ok para los que no saben y para los que ya saben conseguir la técnica la triple katana es muy pero muy tedioso si lo hacemos de la forma tradicional la forma tradicional es irnos al sea 2 que ya lo vamos a hacer aquí tenemos en la parte de el teléfono y nos vamos al sea ahora bien segundo sea ok muy bien ya estamos aquí en el sea 2 como pueden ver ok bien como se lo estaba diciendo amigos la forma tradicional y la forma normal de que el juego nos diga cómo comparar desde acá es hablar con un npc en el en el café ok y ese npc nos va a estar diciendo varios mensajes entonces dependiendo del mensaje uno ya más o menos tiene una noción de cuánto falta para que el npc aparezca pero el npc puede aparecer en varios lugares entonces con el script nosotros no vamos a necesitar buscar absolutamente nada ok entonces eso es lo que les quiero enseñar para que todos te sepan bien entonces voy a ejecutar el script nuevamente como pueden ver lo voy a colocar 100% en inglés y le doy en ejecute espero unos 6 segundos y ya apareció bueno esta vez creo que se pasaron en los 6 segundos bien este bueno lo primero que tenemos que hacer antes de entrar en el disco del 0 jun y para todos ustedes que siempre también me preguntan los mismos campeones el link del disco caducó ya no me deja entrar no sé qué amigos aquí mismo dentro del propio script tenemos el disco lo que como forma que dice disco link de invitación solamente le hago un clic y ya copiaron el disco lo que siempre lo estoy diciendo y siempre me hacen la misma pregunta si mi link ya caducó entren en el disco en el script y lo copian y está bien entonces vamos a configurar aquí el script para que para que apenas nos cambiemos de servidor el script compre automáticamente las espadas ok y también recuerden que esto se trata de tener paciencia pueden haber momentos de que nos cambiemos a un servidor que diga que tiene tal espada y cuando entremos en el servidor ya la espada no esté pasa muy muchas veces lo que suele pasar por eso le digo que es tener solamente paciencia bien entonces vamos a ver no me acuerdo muy bien donde es que vamos a buscar por aquí aquí no es que no es en esta parte de su farme tampoco es para ver y tende a ser la parte de ítem pero no es veamos este es todo de farme ok este de litigamos esto de raza de 4 ok este lo sea eventos y aquí tampoco es creo que en la parte de shot ok la parte de hecho debería ser para ver como pueden ver aquí dice comprar triple katana y no es que yo voy a darle aquí y ya me va a comprar la triple katana si no tengo las tres no voy a poder hacerlo y aquí sale amigos como pueden ver auto muy leyendo es word ok sólo es auto comprar espadas legendarias esta opción la dejamos marcada para que para cada vez que no teleportemos al servidor el compre las espadas automáticamente apenas volvamos a ejecutar el script ya como esta función activada yo también recomiendo amigos que como que hagan lo de la alcalde que también le dejen así porque puede haber un hack y que no tengo ni lo cobran obviamente si tienen fragmentos lo pueden hacer si no bueno lo desactivan ok listo ya con esto solamente vamos a abrir el disco en el tercero home y buscar tres servidores con las tres espadas bien amigos y ya está aquí en el disco como pueden ver 0 home aquí nos dice prácticamente todo lo que nos ofrece es un disco absolutamente gratis ustedes no tienen que pagar absolutamente nada para entrar en estos servidores así que aprovechen lo al máximo ok no sabemos si en algún momento pueda que cambie ok recuerde que con el doble vida sobre tuvimos el one clip gratis por muchísimo muchísimo tiempo tuvimos absolutamente gratis el auto símbolo ok entonces ya lo pusieron pago entonces por eso la atención aproveche las funciones que son gratis porque después nos va a costar conseguir la red bien la primera vez que ustedes entran en el disco el amigo se tienen que verificar yo no puedo enseñarles porque ya yo lo hice pero es muy sencillo ok ustedes le van a dar en verificar y le va a salir un icono un icono como en verde citó solamente se seleccionan ese icono y ya están verificados y ya le va a aparecer todo esto que es muy fácil de hacer no tienen que activar ningún robot no tienen que ir a ninguna página no tienen que poner su cuenta de roblos aquí en el disco que es algo súper sencillo ok entonces quiero que quiero comprar las espadas legendarias amigos que están aquí entonces solamente bajar al final y como pueden ver hay servidores con la chesui servidores con la chesui servidores con la chesui servidores con la chesui ustedes se tienen que fijar son en los últimos servidores por ejemplo este de aquí pueden que aún tenga la espada y puede que no entonces yo siempre busco los servidores que son lanzados y recientemente y también amigos si dado caso ustedes copian un servidor y le da servidor restringido puede que sea un servidor privado normalmente esos servidores privados salen con una o dos personas solamente este de la chesui tiene siete personas entonces puedo decir que es un servidor normal pero como estoy hablando y ya pasó un tiempito lo voy a dejar así y voy a pasar a esperar que aparezca otro si usted se pregunta campeón cómo haces para que te salga el disco aquí así flotando dentro del juego ya lo he dicho muchas veces es algo que trae mi teléfono por defecto que yo no tuve que descargar ni comprar ninguna aplicación de he visto aplicaciones que ofrecen este esto pero son de pago y por eso no he recomendado ninguna pero ustedes lo pueden hacer dividiendo la pantalla a la mitad porque eso también lo he explicado ok y quedaría de esta forma se los voy a mostrar rápidamente para que vean cómo se verían con la pantalla a la mitad claro es un poco más difícil porque la pantalla y se divide y tenemos que ver el disco tenemos que ver el script que todo encaje ok entonces voy a enseñarles para que dan cómo se vería con la pantalla dividida en 2 bien así de esta forma se vería amigos como pueden ver es un poco más difícil porque todos salen más pegadito todo sale un poco más difícil como pueden ver aquí está el disco de este lado y de aquí este lado estoy dentro del juego ok entonces es más difícil pero bueno no podemos hacer absolutamente nada también tengo que poner el script un poquito más aquí a este lado para a la hora de copiar en un link lo pueda ejecutar lo pueda colocar tranquilamente o bien entonces es un poco más difícil pero tampoco imposible ver entonces solamente tengo que tener paciencia de que salga otro servidor como pueden ver este salió a las 10 y 48 y ya son las 10 53 entonces no creo que yo entre en este servidor y todavía esté la espada ahora solamente tener paciencia que me salga un servidor más reciente e intentar comprar la espada que esté en ese momento ok como bien amigos ya salió un servidor de mi horario aunque tiene la chisui tiene nueve jugador entonces solamente dejó el dedo pegado aquí en join script y ya lo copió vuelvo aquí en el script y en esta parte donde se join script copió el link ok y vamos a ver si tengo la suerte de que esa espada esté ok como pueden ver ya me estoy teleportando ya salió otro servidor por aquí como pueden ver salen servidores a veces rápido a veces un poco lento entonces así a mí como se lo he dicho como se lo he dicho de un principio solamente tenemos que tener paciencia vamos a abrir nuestro escribe rápidamente yo no lo tengo copiado tengo que ejecutarlo otra vez tengo que ser rápido porque si no la espada puede que ya no esté bien ejecuten veamos aunque es para que el escribe aparezca o tengo también un ok ya me teleporte pero parece que la espada ya no está no vi que compró nada como se los dije amigos puede haber momentos que no teleportemos a un servidor y no esté el espado que obviamente hay muchas personas que compran esto también así de esta forma y entonces solamente intentar en otro servidor porque sin ningún problema y veamos este ya lleva un ratito vamos a intentar en este que está aquí este servidor para ver copio join script vengo en el script y en la parte de mail y le doy join y vamos a ver si tenemos suerte y si no seguir intentando amigos que más podemos hacer si no seguir intentando aunque ya me estoy teleportando vamos a ver si esta vez si podemos comprarle si no seguir amigos como pueden ver se me hace un poco difícil abrir el script con la pantalla así dividida en dos que no es tan fácil ok ya estoy aquí pero ya la espada parece que no está hay una forma de ver si está la espada o no pero no me acuerdo cuál era si es en mis aquí a mí como pueden ver la espada no está ok y que podemos saber si la espada está o no entonces solamente esperar nuevos servidores amigos y ser un poco más rápido ok bien amigos de nuevo aquí intentando salir a otro servidor vamos a hacer más rápidos ok para quien yo en escriben vengo de nuevo en esta parte de mail y colocó el escribí aquí y vamos a esperar que no se le porte ok si tenemos suerte la vamos a comprar si no seguir intentando ya estamos siendo teleportados al servidor ok muy bien vamos a abrir nuestra esquina rápidamente a ver a ver de estas escritas por aquí ejecuten ok vamos a ver si tenemos suerte y lo compramos bien la compramos si amigos la compramos mire cómo está aquí si se está viendo no la compramos muy pero muy bien ok como pueden ver ya compramos una espada y nos faltan dos compramos la chisui ok compramos la chisui y ya nos faltaría la como que en la guando y la a la otra bueno la otra no me acuerdo pero pero solamente tenemos que esperar que el chisui guando y dios bien se me fue el nombre de la otra para mí aunque y la sal y llama correr cuando chisui y salió de entonces solamente tener más paciencia y esperar que me salga alguna de esas dos espadas que me faltan aquí en el disco lo que este también tenemos que fijar los amigos que en el disco no tenga 12 jugadores porque obviamente no vamos a poder entrar ok como pueden ver lo estoy logrando con la pantalla dividida aunque como pueden ver también dólar lo difícil que se esté lo estoy haciendo que si lo estoy haciendo yo ustedes también lo pueden hacer bien entonces solamente esperemos otro servidor aquí para entrar ok bien amigos salió un servidor con la sal y vamos a ver si la conseguimos comprar copio aquí el yo en script tengo una parte del main como siempre y colocó el link en yo en script ok y está lleno el servidor se llenó bueno tengo que esperar otro ok bien amigos acaba de aparecer otro servidor con la guando vamos a intentarlo copiamos el yo en script ok venimos de nuevo aquí en la parte del script en la parte de main ok y le damos aquí en esta parte de join y colocamos el servidor y vamos a esperar que nos teleporte a más y ya la podemos comprar de una vez por todas hay veces que los servidores del disco tardan un poco en aparecer ok entonces tenemos que estar pendientes y veamos veamos que estamos entrando como hay ejecutando el script ok y si ésta la compraríamos ok a ver no no está muy bien amigos ya estoy por aquí otra vez ok ya salió un servidor con la sal y vamos a copiar el servidor le vamos a generar script y en la parte de join script colocamos ese link ok vamos a decir la podemos comprar comprar y a ver y a ver a ver muy bien ya estamos entrando aquí en el servidor venimos aquí ejecutamos nuestro script ok y vamos a entrar para ver si la podemos comprar de una vez y la podemos comprar de una vez y la podemos comprar de una vez bien como pudieron ver ya la compré ahí está la sal ok y ya solamente me faltaría la cuando ok voy a quitar ya la pantalla dividida ok voy a hacerlo ya normal como pudieron ver ya compramos la la chisui y la sal y amigo entonces solamente faltaría esperar por un servidor con la cuando ok y ya tendríamos las tres espadas para tener la triple katana que como pudieron ver ha sido mucho más fácil que de la forma tradicional que es esperar que el npc en el café nos diga el mensaje si el vendedor que está cerca o no ok entonces ya solamente esperar un servidor con la cuando y ya tendríamos nuestras tres espada compradores ok como pudieron ver yo lo hice de la forma que ustedes la pueden hacer que dividiendo su pantalla a la mitad ok se me hizo un poquito difícil pero lo logré que si yo lo conseguí usted también pueden ok entonces simplemente tener paciencia y hacerlo rápido ok entonces me voy a quedar aquí esperando el último y que me salga el último servidor con la guando ok un servidor con la guando y lo haré rápidamente para comprarla que es la última ya que falta muy bien amigos sale un servidor con la guando ok vamos a copiarlo rápidamente y cierro aquí venga una parte del script enjoy y vamos a ver si la compramos ya sería la última y ya tendríamos nuestras tres espadas legendarias para crear la triple katana ok como pudieron ver esto ha sido solamente de paciencia ok y entra rápido a los servidores ok para comprarla para quien ejecuten ok y si está la vamos a comprar sin ningún problema veamos veamos y parece que no está bueno no importa voy a esperar otro servidor ok bien ya me salió otro servidor con la guando vamos a teleportar rápidamente ok para ver si la compramos ya cuando queda una sola espada amigos es un poco más difícil veis porque salen servidores de las que ya compras de las que ya compraste y la que estás necesitando no sale todavía bueno vamos a ejecutar el script para ver si podemos comprar la guando de una vez por todas ok y listo amigos ya compramos la guando ok ya tenemos las tres espadas legendarias tesoro ok cuesta un poco ok ya cuando es la última espada porque salen servidores con las que su vi servidores con la sad y entonces se veré con la cuando estaban muy pocos ok pero ya lo logramos es mucho más fácil de esta forma que de la forma normal ok como pueden ver ya solamente podemos ver de aquí en parte de dmd en la parte de shock ok y comprar triple katana o no me dejó bueno no perdón amigos no me deja porque tengo que tenerlas en maestría 300 o 350 ok cuando tenga maestría 300 o 350 si voy a poder comprarla la triple katana sin ningún problema ok entonces amigos por aquí voy a dejar el vídeo espero que hayan entendido que lo hagan bien no necesariamente tienen que entender el disco así como me aparece a mí lo pueden hacer de la forma que yo les expliqué que les enseñe dividiendo la pantalla que también funciona es un poco más complicado pero funciona y bueno si el vídeo le gustó no olviden suscribirse comentar que no hay una próxima chaval